¡Bien! ¡Échale el sabor, dice! ¡Échale el sabor, dice! ¡Se llama Sileia! ¡Vaya! ¡Me siento morir! ¡Suelos para mi nanita Yes! ¡Dado la banda de Fuentes de San Bartolo! ¡Que no se comien esta noche! ¡Al pajarito! ¡Y su señora esposa! ¡Oiga! ¡Ah, no, no tiene esposa! ¡Echale el sabor, dice! ¡Oliver Contreras! ¡Dando Tomasito Chevro, allá no nos hace el dominguito! ¡Con fracciones Kevin Leak! ¡Salimos de Clavito! 12, 13, 8, 12, ya nos vemos Para toda la inicia Para ver la chivirmanía Para Mari Martínez Gracias Oye, qué sabor dice Niña, Anita, ¿qué es? Anita, ¿qué es? Todas las naciones Siempre contigo, Daniel Reyes Perras de Mal Ángel Estatis Y la pepona Venga para el Bogalchín Sus mil doce novias Y la vecinita cuñao La vecinita Al famoso Chombe Llegamos a hacer bien El apellido de Zacachimalpa El apellido Chombe Voy a su instalación ochenta y dos El apellido Pantasma Continental Estéreo Allá nos vemos El apellido Bogal Master Mix Échale sabor Para mi nanita Ella es la velarina de alto nivel Guadalajas Baladines cerosas Allá en USA Vácila Sin ella Para Alma Toda la banda de alto nivel Salgo se del cabo Al peluca que a los del Salvador Al presente Vuelve que yo sin ti Echale sabor Echale sabor Puedes ponerle el payaso de rodita La ponemos Para el Bogalchín Allá en la chamba todavía Vale hermosa Cristofina El cheteroso amor Marí Martínez Marí Martínez Aquí Aquí Chico Rácila Fumisals Echale sabor Siento morir Que mi hija Venga para mi nanita Yes Para el moreno y cerero Amor Violeta la doblece Para el mitad Y chuy Allá en los cabos Para el Bogalchín Y todas sus novias Y ya se va 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 La organización es Kandam Brothers Para la voz Más tarde Y publicidad Es el rey Esta noche Toda la banda De alto nivel Y ya se va Para los nuevos Players portadas Esta noche Publicidad es el rey Y ya se va Y ya se va Y ya se va Y ya se va